Hey que más Gutenberg, espero se encuentren bastante bien mis amigos El día de hoy vamos con un video un poco diferente a lo que estamos acostumbrados con Bueno, lo que hemos acostumbrado más bien en estas últimas semanas y meses en el canal Vamos con un video centrado específicamente en lo que son los videojuegos Para aquellas personas que están entrando en este mundo y aquellas que lo conocen Seguramente habrán escuchado hablar de Epic Game Epic Game es una página web, es una empresa y también es una aplicación básicamente Que se centra en lo que es la venta y distribución de videojuegos originales por supuesto Vemos acá que ellos de manera semanal siempre nos ofrecen uno o dos videojuegos gratis Generalmente juegos indie, en una que otra ocasión juegos bastante costosos también Y en esta ocasión justamente en la temporada navideña Ellos empiezan con lo que podríamos decir que es una especie de maratón de videojuegos de regalo Justamente como podemos apreciar acá del lado derecho Tenemos que tienen el juego secreto del día de hoy Que va a salir hoy 15 de diciembre de 2022 Faltan pocos minutos realmente para que se revele cuál va a ser ese juego misterioso Ya el año pasado en esta fecha también estuvieron regalando sin memoria no me falla cerca de 15 juegos gratuitos Entre los cuales hubo una gran cantidad de juegos que en verdad que son bastante buenos Un ejemplo de estos juegos por ejemplo venía siendo Tomb Raider La serie, la trilogía completa de Tomb Raider la regalaron toda amigos, todas Y eso fue espectacular porque son juegos que realmente en su momento Cuando salieron eran unos videojuegos de última generación Y aún al día de hoy realmente siguen siendo muy buenos videojuegos Y que nos lo regalen completamente pues fue totalmente épico De hecho vamos a ir a la página oficial Y vamos a ver cuánto es el costo de este videojuego al momento Vemos que cuestan 95 soles peruanos La moneda local Transformándolos en dólares vienen siendo Udemen un segundo nada más 95 entre 3.82 Que es el cambio actual 24 dólares 25 vamos a redondear Cerca de 25 dólares Y regalaron 3 de estos juegos Entonces estamos hablando de que realmente hicieron un tremendo regalo Para navidad en aquel momento Incluso este de acá Que es Shadow of the Tomb Raider Que creo que es uno de los mejores de la trilogía Cuesta mucho más de 25 dólares Entonces más o menos unos 30 dólares Al cambio Entonces muy buenos juegos estuvieron regalando en ese momento De hecho vamos a colocar acá en todos Todos estos juegos que ustedes están viendo aquí Bueno casi todos Han sido regalados por Epic Games este año Bueno el año pasado Al final es que fue cuando yo empecé a utilizar esta aplicación Y este mismo año En verdad una amplia variedad de juegos Muy buenas Espectaculares Hay uno que otro que compré personalmente Como fue el caso de The Witcher Lo compré una super mega oferta Porque también podemos conseguir ofertas increíbles A un precio muchísimo Muy accesible Cerca de unos Creo que fue 6-7 dólares Bastante económico realmente Para lo que realmente cuesta el jugador normalmente Entonces No dejen de utilizar esta aplicación En la descripción les voy a estar dejando el enlace A la página web de The Witcher Perdón De Epic Games Y No van dejen de ir pues De participar en lo que viene siendo esta tanda de regalos Que van a estar dando esta semana Bueno Esta semana no Va a ser básicamente De forma diaria Hasta el día de navidad Lo cual va a estar bastante espectacular O sea de forma diaria Nos van a estar dando un obsequio De juego sorpresa Normalmente ellos Semanalmente Nos dan un juego Todos los días jueves Como es el caso este De Cyroid Cyroid Y Wicard Que son dos juegos Que regalaron La semana pasada Y que hasta el día de hoy Van a estar disponibles Lo pueden Clicar Simplemente clicando acá En gratis Ya yo lo tengo en mi biblioteca Pero aquí les da a obtener Ustedes clican allí Y ya lo van a tener disponible En su biblioteca Juegos originales Sin problemas Con virus Sin riesgo De que les roben Sus cuentas bancarias Nada Eso es lo bueno De todo esto Son juegos totalmente originales Que podemos tener De forma gratuita Entonces No dejen de aprovechar Esa grandiosa oportunidad Ahora El juego del día de hoy Seguimos con Espera Faltan 15 minutos Exactamente Para descubrir Cual será Ese juego Tan aclamado Que veremos De esta semana Todos los días A partir de hoy 15 van a estar saliendo Juegos Hasta finalizar Creo que el año Van a ser una Van a ser cerca de 15 juegos Que van a estar regalando A veces más Porque Hay lotes Donde en vez de uno Nos regalan dos juegos En un solo día Como fue el caso De Tomb Raiden Que fue el último juego Del año pasado El día 31 Del año pasado Y nos regalaron La trilogía Es decir Nos regalaron Tres juegos Entonces Una vez más Una invitación Para que vayan A la página De Epic Game El enlace está En la descripción Y disfruten De estos videojuegos Quizás Si este video Tiene bastante receptividad Por parte de ustedes Me voy a estar animando A traerles un video diario Sobre el juego Que está saliendo El día de hoy O el día de mañana O pasado Dependiendo por supuesto Del día en el que se encontremos Para ver que juegos Van a estar obsequiando No siempre van a ser juegos Talk No Pero si van a ser Muy buenos juegos Que son totalmente Recomendados Bueno mis youtubers Básicamente Eso era todo Un video relativamente corto Simplemente explicando esto Para las personas Que no estaban En conocimiento De esta información Como fue mi caso De hecho Hacía unos años atrás Epic Game Había regalado El juego de GTA Imagínense Eso fue espectacular Yo no pude aprovechar Esa oportunidad No sabía Que esta página existía Y cuando me enteré De eso Un arrepentimiento total Por no haber podido Obtener ese juego De forma gratuita Pero bueno El punto acá Es que ustedes Ya saben Que pueden aprovechar Esto Y obtener sus juegos De forma totalmente Gratuita Originales Sin problemas Con virus Ni nada Por el estilo Bueno amigos Y así nada más Que decir Vamos a continuar Con las maratones Del día de hoy No dejen de estar Al pendiente De la playlist De la grandiosa serie De el Isekai Político Porque en verdad Se está colocando Cada vez más interesante La trama Y así nada más Que decir Nos vemos En el siguiente video Hasta luego amigos